Esto es lo que se venía. Verán lo que pasa. Hey, aquí hay una conexión Wi-Fi. No solo es una conexión, es la nueva experiencia LD4G de CNT. Conéctate con hasta 5 dispositivos y descarga videos, películas, canciones. Juega en línea y haz videollamadas con una velocidad nunca antes vista. Ahí se ven, muchachos. A mi casa, jefecito. Ahora en el Ecuador vive la máxima experiencia móvil LTE 4G.